El reloj está corriendo y el tiempo se agota. Si aún no has inscrito tu cédula para ejercer tu derecho al voto en las próximas elecciones territoriales 2023, ¿qué estás esperando? Con tan solo siete días restantes, la Registraduría Nacional está a punto de cerrar el proceso de inscripción. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido un recordatorio urgente para aquellos ciudadanos que han cambiado su lugar de domicilio y desean actualizar su puesto de votación. Estos son los únicos ciudadanos que tienen permitido inscribir su cédula en este periodo con el fin de participar en las elecciones territoriales que se avecinan. Para facilitar este proceso vital para la democracia, en Aguachica Cesar se han habilitado varios puntos de inscripción. Entre ellos se encuentran el Centro Comercial Santa María, el punto de atención en Olímpica y las instalaciones de la Registraduría Municipal. Estos puntos estarán operativos desde el 22 hasta el 29 de agosto, con horario extendido incluso durante el próximo sábado 26 y el domingo 27. Los horarios de atención serán desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, brindando amplias oportunidades para que los ciudadanos realicen su inscripción. La inscripción de la cédula es un paso fundamental para asegurar que tu voz sea escuchada en las próximas elecciones territoriales. Es la oportunidad de ejercer tu derecho democrático y participar en la toma de decisiones que afectarán directamente a tu comunidad y región. Recuerda, solo quedan 7 días. La Registraduría Nacional cerrará el proceso de inscripción pronto, así que no pierdas esta oportunidad. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.